Informando en estos momentos acerca de una colisión entre motociclistas. Esta información trasciende en estos momentos, se registra hace algunos instantes. Estamos hablando que esto ocurrió en el kilómetro 179 de la ruta al Pacífico. La Cruz Roja guatemalteca le brindó la atención prehospitalaria y traslada en estos momentos al Hospital Nacional de Retauleu a dos personas heridas. Esto tras una colisión que se reporta entre motociclistas que chocan en el kilómetro 179 de la ruta al Pacífico, en su occidente del país. Agradecemos a la Cruz Roja que atendió a estas dos personas y que fueron trasladadas al Hospital Nacional de Retauleu. Información de último. La Cruz Roja